A pocos días que inicie diciembre, Managua ya luce en todas sus calles la magia de la Navidad. Los colaboradores de Natrel se suman en estas fechas al esfuerzo de colocar cada adorno que evoca la época navideña. Hay que reconocer en todo el personal de Natrel, del sector eléctrico, que nos abocamos a esta tarea y es un trabajo que lo tenemos que ir haciendo de manera gradual, pero es todo el año. Porque aquí ya en estos últimos meses nos incorporamos 300 trabajadores en diferentes momentos para las actividades de Navidad. Estamos hablando desde empezar a crear los diferentes adornos, imágenes. Ahí vemos al personal, así como han andado electrificando el país, construyendo subestaciones eléctricas, repotenciando las líneas de transmisión. De igual manera se han hecho expertos también en el diseño y la construcción de los adornos, creando y buscando siempre cambios que realmente sean para el deleite de las familias nicaragüenses. El personal que baja de estar trabajando en las labores eléctricas, de mantenimiento de las torres. O sea, lo interesante es ver a aquel personal que está en esas torres haciendo ese trabajo un poco más de mayor fuerza, de mayores condiciones físicas y lo es también después con mucho cariño, mucho amor a nuestro pueblo, trabajando para la alegría de la familia nicaragüense. El trabajo no culmina con la instalación de la ornamentación. También se requiere el cuido y mantenimiento diario, así como la atención a los miles de visitantes que recorren lugares como la Plaza de la Revolución. De manera voluntaria el personal también se ha incorporado en dos formas, en cuidar los adornos y en atender a los visitantes. Entonces, algunos ya están ahí también vestidos con trajes, ¿verdad? Nos ayuda a cuidar los adornos, pero también tienen la delicadeza y el cuido y la interacción con las familias que llegan. Y eso ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque ellos están atentos en apoyarlos también en los diferentes lugares donde están visitando. En la Plaza de la Revolución, los diseños novedosos fueron pensados para que las familias creen y guarden momentos de unión y alegría. Ese es un árbol de 12 metros, pero entras allí, tiene un diámetro de 5 metros, ese es como que estás en un cuarto, una oficina, entonces ahí todo eso está dentro iluminado. Ahí entran familias, ¿verdad? Hay bancas donde se pueden sentar, tomarse fotos, compartir, ese es un tren también iluminado. Ese tren es de 10 metros de largo, ¿verdad? Ahí están todos los cochecitos, ahí donde podemos observar. Y ha sido de mucha visita, ¿verdad? Muchas fotografías, ahí están los compañeros, estos son los compañeros que están atendiendo a nuestros hermanos y hermanas, familias, niños que llegan. Eso nos ha combinado darle mayor alegría a los lugares, además de, ese es un túnel adornado con luces, donde lo dejamos a la entrada, cuando vas a entrar a la plaza entras por ahí. Otra labor en la que se colabora es garantizar toda la alimentación eléctrica de los altares y nacimientos de la Avenida de Bolívar a Chávez. Somos una empresa del pueblo.